Somos una comunidad de personas retornadas y deportadas en que vivimos gran parte de nuestra formación varios años en Estados Unidos y ahora estamos de regreso a México por deportaciones, deportaciones de algún familiar y se regresa a toda la familia o debido a un retorno sistémicamente forzado. Y pues estamos hoy aquí como comunidad para estar presentes en este encuentro que se está llevando a cabo en estos momentos y pues es importante para nosotros poder levantar nuestro mensaje como comunidad retornada y deportada y posicionarnos frente a estos diálogos y bueno, tenemos por ahí un boletín.